El fuerte balonazo que recibió una aficionada del burley sonó, sonó alto y claro, y podía haberse hecho mucho daño. El burley de la Premier League recibe mañana domingo 19 de agosto a las 2 y 30, UTC2, al Watford en el Turf Murray, durante la jornada Saturnina, ha realizado un entrenamiento a puertas abiertas para acercar a sus jugadores al público local. Durante la sesión, los protagonistas del burley realizaron diversos ejercicios. Uno de ellos consistía en ensayar el tiro a portería, cuando el balón superó el travesaño y se perdió alto para impactar fuertemente en la cabeza de una espectadora. El impacto fue fuerte y sonoro, la afectada ni se inmutó. El vídeo, compartido en redes sociales por la página de seguidores del club inglés, el discurso de Guardiola a los jugadores del City para llegar a ser como Barça o Madrid. Los españoles dan el triunfo al Chelsea y afean el arranque de una Gemmery video. El vídeo del Guardiola más autoritario en el vestuario del City, sentaos, nadie habla.